Decide a tu mamá que te dejó a tu puñete en tu abuela Le robaste ese pantalón a tu abuela Y a tu abuelo también, a tu abuelo con esa oreja que dice yo abuelo Abuelo, y vos sabés, yo también Y a la que te abote, confió el mirco Y se olvidó de tu espante y salió del circo Y a tu abuelo también, a tu abuelo con esa oreja que dice yo abuelo Y a tu abuelo también, es agrandado Agrandado para que, y yo me lo vengo a coger A su mujer, a su mujer, lo vengo a pasar Y me lo hago, un cocaso y lo hago ¡Vamos, vamos, vamos! Porque con este culo hermoso te conectaste la vida a pasar Ya no más, te voy a improvisar Y con esta rima te voy a matar, acá no más Y yo me lo vengo a tachar Te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a pasar Digo, padre, te voy a improvisar Con este lora pata en este escritor, se te va ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!